No van a poder con estos vatos Y andan bien chatos rompiendo platos En las pistas, los freestyles O donde quieras te mato Por cualquier pedo, saltan dos, tres culeros Mis cómics los del género grosero Te dejo en cero, ya estaba hace nada Mi grupo la vela de Demacrada De aquí sale nada más lo que hay No hay number one, tu misión fail caray Me curo de todo lo que andan diciendo por ahí Yo high fly, relax En todos los temas causando problemas Además, te quemas y te acercas Esto es lo que tenemos Para repartirlo, perro El mero terror Demacrados y sin fin récords No sabe nada Yo soy una bala perdida que mata De frente, no por la espalda Sus terapias no sirven de nada No, no, no más platico Yo tomo el micro y sacrifico todo Para seguir siempre en donde mismo Ha visto que no me escondo Relajado, calmado Paso los días Reparto el cuarto Y sale gratis mi alegría No es alergia a mi conciencia Cerda se mantiene No es esencia Es el aroma de la bella mujer verde Yo estoy seguro de que voy a dar Yo estoy seguro de que voy a hablar Que voy a decir Y si hay que accionar Entonces ni hablar Le pongo, me pongan Me voy a rifar Escribo pa' mi Para donde crecí Para donde le di Me gusta escribir Me gusta sentir Todo lo que viví Todo lo que pensé Te lo pongo en el mic Shit ¿Cómo le puedo decir Sin tener que agredir? La vida es culera También es grosera Y le vale gaber Que quieras pedir Yo suelo seguir Y sobrevivir En esto existir Si aquí le empecé Entonces rifarme al azar Es la única manera Pa' poder vivir Mi vida un freestyle en un beat This is my life In my mind in the streets Hip cook con pinches Botellas, tabacos, banda y hachís Con daddy, con soned y head Y el soldier También el joder Infectamos aquí No es por el karma Tampoco el chi Que a todos Su teatro barato Estos seis patos Le pongan un fin Fin La vivo sin plan Escribo con temas de más Y se van Perfil de tu can Vamos a ver si tu equipo Se puede enfrentar a la clan Man, no Siga Tengo la bebida Pero sin salida Dando la camina Pro, siga Con el domicito MC de comida Sin estilo Así sabemos de qué se trata La gang que entiende Se ataca No hay más Si no tengo plata Tengo hip Pa' fuck tu corbata Negro, no Me vengas con glasses de flow El soldier Sabe qué pasó Sonera al lado Mi bro Heck, también el cano Te suelto Si a mí te aferras Fuck tu track Y tus perras Fumando noche placentera La vivo con todos los felas Boy Volé y me alejé Lejos del pasado Soy un zombie en vida En línea Deje legado Armado Del más extenso vocabulario Entrenado pa' matar Al sonar vita en el barrio Apuro el calendario Forjando un gran plan Somos un gran clan Un titán En el beat Animal anormal Más de mal en el mal A la basura El exilio Vienen de bien Vargas y acaban pidiendo auxilio ¿Qué? No existe el perdón En mi hip-cocultura Son basura Esto es mierda pura Grudo sin censura Satura Su letra comprensión Eleva la meditación Se llena de humo La habitación Siento la conexión Con la creación De la oración Es pasión o adicción Satisfacción a mi alma Karma en guerra Sin armas Dan las nalgas A la primera ronda Te come mi anaconda Esto es un film rec Ya sabe que onda Ya sabe que onda Como el 219 Por Apodaca Guaday Sanico Caminándome topa al micro Y entone un nuevo cántico Si, se siente el año sabático Fabricando más mierda Que un maniático En el ático Es mágico Mi elixir Yo más tumba Lo que diguis Prefieres tres veces Que tus fiestas Música con hierba Y whisky Cual tranqui Si voy calmado Es porque voy dopado Los mismos Los de siempre 37 sigue al mando La vida me dio la espalda Y le doy una patada En el culo Desde entonces Deambulo De mis problemas Y tu rap Me burlo Sufro De fallas auditivas Y ceguera grave Por abusar De gratos Saltos En bocinas De agaves Males banales Me valen Mucho menos Que rivales Revivo en canales Por papeles Y por cables No van a poder Con estos vatos Y andan bien chato Rompiendo platos En las pistas Los freestyles O donde quieras Te mato Por cualquier pedo Saltan dos Tres culeros Mis homies Los del género Grosero Te dejo en cero Y hasta Hacen nada Mi grupo La tela De desmarcada De desmarcada De desmarcada De desmarcada De desmarcada De desmarcada Chau Palianza Chau Per